Son grabaciones, como nos dijo él en el comienzo, independientes a pulmón. No es fácil, no es fácil que te difundan, excepto si sos de afuera, sos inglés, americano, podés hacer cualquier cosa, tocar cualquier cosa y vas a tener éxito. Esto es Cultura Nacional, amigas, amigos. Capi Nieva. Capi, te agradezco de corazón que estés con nosotros. Por favor, para mí es un placer, es muy cómodo, muy contento y es tan cierto lo que decís, y bueno, para mí venir a Capital y bueno, traer mi música, traer la idiosincrasia de mi pueblo y realmente mostrárselo a todos es poder llegar y expandir un poquito más la cultura, ¿no? Entonces, siempre... Ojalá, ojalá te escuchen y me gusta que hayas venido en este horario porque los amigos de 3 de febrero, que ahora ya tenemos que cerrar y despedirnos. Quiero despedirme con un tema tuyo para que ellos también te escuchen. Voy a reiterar cómo lo pueden contratar. Escriban al mail, va a ser más fácil de quedar todo el teléfono. Capinieva.gmail.com O por Facebook, ¿eh? Ah, Facebook, también estás en Capinieva. En Facebook. En Facebook, facilísimo. www.capinieva.com Pueden conectarse, pueden contratarlo. Después acordate un 5% y un 10%, no, mentira. Nos vamos a despedir. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Por favor, muy amable. Gracias, como se dice. En nombre también de los escandalosos, del doctor Alejandro Fulop, gracias. Y nos vamos a despedir de mis amigos de 3 de febrero, de por qué llega ella, la señora Graciela Acuña, que está cada vez más joven. Estás muy linda, Graciela. Te vi mucho más delgada. ¿Qué pasa? Y sí, también se atiende con el doctor Alejandro Fulop. Nos despedimos con Luz de Anelos, un balsecito de Capinieva. Aquí, en Cerantes con Todo.